Música Cuando yo era niño quería ser futbolista, era lo que me apasionaba y pasaba mucha parte de mi tiempo practicando el fútbol. Yo empecé a estudiar ingeniería electrónica. Yo soñaba especialmente ser maestro, docente. A mí me gusta la psicología. Primero yo era un futbolista, jugué en mejores equipos de fútbol, en primera C, primera B. Yo desde niño sí quise ser sacerdote. Mi sueño era ser como un doctorado allí en Alemania. Mi familia pensaba que debía estudiar Derecho. Además de eso tenía una novia, tenía mi novia y yo pensaba en realizarme con ella, casarme, tener mis hijos. Pero también me gustaba ser piloto, me gustaba la aviación. O me llamaba especialmente la atención como el mundo de la actuación, ser actor. Eso me fascinaba. Hablar de la vocación no es fácil. Mi papá y mi mamá trabajaron 43 años con los padres capuchinos. Teníamos mucha cercanía con ellos. Mi abuelita, que fue la que más testimonio de vida cristiana me dio en mi hogar. Un día, como a los seis años de edad, ingresé a ser acólito en mi parroquia del Perpetuo Socorro. Pues me dicen mis papás, ¿no? Que yo decía que quería ser sacerdote, pero muy niño, por ahí cuatro o cinco años. Aunque yo nunca participé muy activamente de la vida de las parroquias, nunca fui acólito, no fui lector, ni un grupo juvenil. Yo tenía unos abuelos muy católicos, unos abuelos de piedad popular, unos abuelos de feo, unos abuelos de eucaristía diaria. Allá en mi interior había una voz, algo que me decía, tú puedes también servir al Señor a través del sacerdocio. Pero crecí y en la vida normal de colegio, ¡fum! Sí, me olvidé de esto. En el colegio nos invitaron a participar de la pastoral juvenil. Como joven, detrás de los demás, por hacer grupo. Vigen en mi tierra por andar engallada, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor del sacerdocio? ¿Qué es lo mejor del sacerdocio? El sacerdocio es, primero, saber que está respondiendo a un llamado de Dios. El poder hacer felices a muchas personas. Es ejercer el ministerio al servicio de la humanidad. La situación más hermosa es uno poder servirle a la gente, servirle a la humanidad. Tener un corazón grande, donde no hay un amor exclusivo y excluyente, sino un corazón donde caben todas las personas, especialmente aquellos que más lo necesitan. Muchísimas cosas no acabaríamos hoy, ¿no? De nombrar, porque es interesante la vocación sacerdotal. Yo la escogí de que estaba en Segunda Filosofía. Jeremías 1.5, que es la vocación de Jeremías. Simplemente se resume que Jeremías fue llamado por Dios. Él lo conocía. Galatas 2.19.20. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Siempre he pensado en Juan 15.4. Es de Daniel 12.13. Mi gracia te basta. Que mi fuerza se manifiesta perfecta en la debilidad. Segunda Corintios 12.9. Juan 14.6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino solamente por mí. Yo creo que es una cita de lo que siempre he pensado en la providencia. Soy muy confiado en la providencia. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñan la justicia a las gentes como estrellas por toda la eternidad. En primer lugar, que se deje irradiar del Espíritu de Dios. Cuando uno tiene indecisión y no se arriesga con audacia a dar el paso, puede que no sea feliz después del resto de su vida. Lo mismo que les dijo el Señor, ¿no? Vengan y vean. No mires tus miedos. No mires tus inseguridades. Mira al que te llamó. Por supuesto que hay que renunciar a muchas cosas, pero el Señor nos da mucho más. Dios nos llama gente preparada, pero sí prepara a quienes eligen. Que vale la pena ser un instrumento de Dios a través del sacerdocio. Dios nos llama gente perfecta, pero sí nos llama a que alcancemos la perfección. Si somos generosos con Él, Él es mucho más generoso con nosotros. Yo voy donde el Señor me lleve. Inseguro de mí, pero seguro de Él. Es una historia de amor. El sacerdocio es una historia de amor. Me da miedo. Pero cuando lo miro a Él, me siento fuerte. Y lo sigo. Eso le diría. Eso le diría. ¡Viva! Eso le diría. ¡Viva!